¡Hola! En el video de hoy voy a probar 7 recetas de slime sin pegamento. Para la primera idea voy a probar la popular receta de hacer slime usando papel de baño. La receta es poner en un recipiente pedacitos del papel y agregar jabón líquido y espuma de aceitar. Lo revolvemos. Y no funcionó. Para esta receta en un recipiente vamos a poner una clara de huevo. Y detergente para platos. Lo revolvemos. Y lo llevamos al congelador por 30 minutos. Esta idea si funcionó y si la hacen no les recomiendo tener este slime por más de una semana. Porque al estar hecho de huevo se va a poner feo cuando pasen los días. Para esta receta vamos a usar plastilina. Y le vamos a poner crema para cuerpo. No se formó un slime pero si le cambió la consistencia a la plastilina. Y casi parece un slime mantequilla. Música Para esta idea en un recipiente vamos a poner shampoo. Música Unas gotitas de colorante. Música Y 4 cucharadas de maicena. Música Lo revolvemos. Música Y esta idea funcionó perfectamente. Música 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 Para esta idea también vamos a necesitar plastilina. Música Y le vamos a agregar espuma de afeitar. Música Música Esta idea no funcionó lo único que hizo es que la plastilina se parta. Música Música Para esta idea vamos a necesitar aceite de cualquier tipo. Música Música Y en el aceite vamos a echar esmalte de uñas. Música Lo revolvemos. Música 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 Esta idea si funcionó aunque quede un slime muy chico y grasoso. Música 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 Para esta idea lo único que vamos a necesitar es Coca Cola. Y la vamos a hervir. Música 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 Y ya está 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 Y ya está